Mi nombre es Patricia Modés, Cristian Dubay, mi nombre es Estela Reca, estoy en la facultad hace 20 años, nada más y nada menos. El fomentar la creatividad, el mostrar hacia afuera también todo lo que es la producción de la facultad y eso genera un incentivo en los chicos de hacer para que se vea, no solamente por el hecho del aprendizaje. Y yo creo que somos top one en diseño porque trabajamos las últimas tendencias educativas, porque trabajamos en equipo entre docentes y porque siempre le estamos brindando al alumno lo más nuevo y lo último. Si estoy 20 años acá es porque me he sentido muy cómodo en esta facultad, hay cabezas muy abiertas y eso nos permite crecer a todos y porque nos permite crecer, desarrollarnos y tener multiplicidad en las acciones, es que hoy nos vemos con la alegría de ser rankeados por segunda vez top one. Soy Valeria Baudot, hace casi 10 años que estoy en la facultad. Yo creo que la clave de esta facultad no solo es los contenidos, sino que tiene que ver con la libertad que tienen los alumnos para pensar y que generamos no solo profesionales, sino distintas personas con distintas maneras de crear, que es muy importante a nivel diseño. Mi nombre es Fernanda Pesteguía, soy docente de acá hace ya varios años. Yo soy Andrés Monserrat. Hola, mi nombre es Marisa Ruiz. La verdad que la experiencia de la facultad es sumamente gratificante, sobre todo el trabajo del aula-taller, la posibilidad de darle un vuelo creativo a los chicos y bueno, también comparto con otros docentes esta experiencia. Lo que me gusta en particular de esta universidad es la parte práctica. Si bien la teoría es fundamental, si no está acompañado por una parte práctica, falta algo. Yo creo que los alumnos sienten un muy buen nivel de contención, no solo de participación en lo que es la dinámica del aula, sino de sentirse integrado, partícipe de lo que es la comunidad universitaria. Gracias. 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 Gracias.